Hola, amigos. Hoy os voy a contar un cuento que os va a encantar. Estaba un día Ana hablando con su abuela cuando le preguntó Abuela, ¿por qué siempre estás tan atenta con los demás? Ana, querida, la compasión es como una semilla que cultivamos en nuestro corazón. Cuando cuidamos de los demás, esa semilla florece y nos llena de alegría. ¿Cómo puedo cultivar esa semilla en mi corazón? Observando y escuchando a quienes nos rodean. ¿Conoces al anciano que vive en el piso de arriba? Sí, lo conozco. ¿Qué pasa con él? Ha perdido a su esposa hace pocos días. Sería un hermoso gesto llevarle algo y hacerle un rato de compañía que le alegre el día. ¿Un regalo? Sí, cualquier cosa. Tengo una idea. Ana salió corriendo hacia su habitación y regresó con un libro de cuentos. Abuela, ¿crees que le gustaría este libro de cuentos? Es muy guay. Podemos subir y dárselo y hablar un rato con él. Y si quiere, puedo contarle alguno de los cuentos. Esa es una idea maravillosa, Ana. Estoy segura de que apreciará mucho tu compañía y tu gesto. Ana y su abuela subieron juntas a la casa del anciano. Hola, vecina. ¿Necesitáis alguna cosa? Buenos días, Arturo. No, no necesitamos nada. Hemos venido a hacerte un rato de compañía y a traerte un regalo de parte de mi neta. Vaya, qué sorpresa tan agradable. Por favor, pasad. Durante la visita, Ana le leyó algunos cuentos del libro al anciano. Su sonrisa se hizo más amplia con cada página. Muchas gracias. Ha sido un verdadero placer estar un rato con vuestra compañía y escuchar esos hermosos cuentos que me ha leído Ana. Me alegra mucho de haberle traído un poco de alegría. Señor, si alguna vez necesita compañía o ayuda, no dude en llamarme. Yo vendré y le leeré más cuentos. Gracias, querida Ana. Ha sido un verdadero rayo de luz en este día nublado y triste para mí. Cuando regresaron a su casa, la abuela le preguntó a Ana. ¿Cómo te has sentido? Muy bien al haber hecho algo bueno por alguien. Así es, Ana. La compasión es una de las mayores alegrías de la vida. Recuerda que es una bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Has visto que siempre hay oportunidades para sembrar semillas de amor y comprensión en el mundo que nos rodea? Gracias, abuela, lo recordaré siempre. Moraleja, un simple acto de compasión puede traer alegría a quien lo recibe y a quien lo realiza. Suscríbete a este canal. Verás cosas interesantes. Gracias. 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 Gracias.